Muchísimas expectativas, además siempre es un placer venir a ver cine nacional y cine del bueno. Me parece que es un elenco enorme, muchísima prestigio, así que es un placer y muy contento de estar acá. Bueno, ¿cómo está el presidente del club? ¿Cómo lo ves este año? ¿Cómo lo evaluás? Bien, muy bien. Estamos con muchas expectativas. Hace muchos años que venimos trabajando muchísimo para sacar a San Lorenzo adelante. Lo hemos logrado, somos protagonistas de todos los torneos. Tenemos muchos desafíos por delante, no solo futbolísticos, sino institucionales. Así que muchas ganas de seguir creciendo. Hay una versión que dice que Marcelo Tiney va a ser presidente del país, que le gustaría ser presidente. ¿Qué opinás vos? ¿Lo votarías? Sí, bueno, un amigo. Dice que es una persona honesta y que tiene ganas de trabajar para que las cosas salgan mejor. ¿Cómo lo ves a Tiney como presidente? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo ves? Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver si la mente tiene la voluntad de hacerlo. En el caso de que lo tenga, por supuesto que va a tener el apoyo nuestro. Puede ser presidente de la nación, es una responsabilidad grande, que preocupa mucho. ¿Fue injusto que no pudo ser presidente de la AFA? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Además, papelón internacional, el 38-38. ¿Lo estaba apoyando a Tiney en la candidatura? ¿Te gustaría ir con él o no? Si te dice, vení cómico como gobernador. No, no lo hablamos, pero es un amigo. Así que siempre que podamos hacer cosas juntos, la vamos a hacer. ¿Te gustaría meterte en política también? Sí, sí. Yo ando trabajando mucho ya porque es algo que me entusiasma. No meterme en política, pero sí te dan la posibilidad de acceder al lugar de poder que puedan transformar la realidad y cambiar la vida de la gente. Muchas gracias, ¿eh? Sí. No meterme en política, pero sí te dan la posibilidad de acceder al lugar de acceder al lugar de acceder al lugar de acceder al lugar.